Capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad, actitud positiva, adaptabilidad, sinceridad, empatía, motivación, dedicación, creatividad, flexibilidad y puntualidad. Estas cualidades hacen de Stihl Pérez un ejemplo de verdad. 12.17 minutos nacional. La Junta Central Electoral trabaja de manera fanosa para completar la conformación de los kits electorales que serán utilizados en la selección de municipales del próximo 16 de este mes. 12.18 minutos nacional. El ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sen llamó a los militares y personas de cuerpos castrenses a no participar en actividades políticas y a la vez se refirió a la presencia militar en los colegios electorales. Y una réplica de Magneto V que remeció el sur de Puerto Rico provoca algunas grietas, pero ningún herido en una región que ha registrado temblores continuos durante más de un mes. 12.16 minutos. Finalmente para Barahona, la perla del sur, medio doblado con chubascos locales, máximas 30 y 32 y mínimas 21 y 23. Este ha sido el informe del tiempo para la cadena de radio de Diario Noticias. Usted sintoniza el mundo mediante la cadena de radio de Diario Noticias.